Bueno, unos entran y otros salen. ¿Qué te ha pasado, Sergio? Pues nada, yo me ha pasado porque el jurado no estuvo de acuerdo medio, pero yo estoy muy contento con mi actuación. Yo salí contento y nada, estoy fuera, pero bueno, pronto a ver si vuelvo. Dicen que tú has sido un concursante con mucha suerte. Eso dicen, eso dicen porque tuve la suerte de entrar como último retante, tuve la gira en el Estadio Olímpico y gracias a Dios seguimos trabajando poquito a poco. Y ahora con Celere no has tenido mucha suerte. No he tenido mucha suerte, no he tenido mucha suerte. Solo ha sido una semana. Una semanita, pero bueno, volveré, volveré. Y estoy contento por mi actuación también, que es lo importante. Y la gente por la calle me anima y le gustó mucho el tema y cómo lo hice y por eso estoy contento. Me ha dicho un pajarito que está un poquito como enfadado. Sí, estoy un poquito ahí porque yo he visto mi actuación, porque en el momento no la pude ver, la vi en casa tranquilamente. Y la gente del público, la gente de la calle, incluso yo he visto mi actuación mejor que la de Celere. En tema de voz. Ella tiene mucho plante, lo hace muy bien, pero en tema de voz yo me he visto mejor.